¿Por qué te dios se va a la speech inyotante gente ética? Hay un lastikontal te unico tusnichane para que inspecil te machas chune, mags chai y hasta chus lejals vahtelginal. ¿Por qué te dios se maha oka astikontal snichantabal milan y un yayak vayelta chayel te gente ética? Ha astikontal y un te talz coltay te gente ética. Hay un lastikontal te antibosch uneletik te lasibayik te tutilay te escuchlejal te jesuse, a te Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hayakai tig te tutziwabiliyum te san lukase. Teófilo. Hayakai tig te antibosch uneletik te jale kiazziwabiliyum te visil te tutkota paselé. Hichmiya nabes luvarilta leg te tutilaytas lichibaltale. Hichmiya nabes luvarilta. Hichmiya nabes luvarilta. Hichekoyalve te angel gabrielae. Hichmeshin te antibosch uneletik te antibosch uneletik. Hichmeshaina chic oppositejimро, heakai tigjesieis me lump aldeise. pero mato ayúk mamlán ya me chuta cuenta de chule espiritu es este alante asain agune yo en dios tu que el tuxichan dios y a escote sdile desmariae bachtatechlum tagwistikilta estado judea cospat bellotantes elizabete te ay tuzta huise uc aunque me elis y chayantes elizabete dios ya covea bendición más que te llanan tique sobichó bendición de uc de a chinguale de cala al hula patrón cotane de chingal de que cohen y guion bus de otan de cotan ellas cayó en vez lequil de caguale ven un cotan testo dios de colgay guané con él porque dios de cita de bayonne as tiempo atelayal mantal te muculey cesar augusto te ayich pase el senso tas piscil de nación yune piscil gente tic puerza bayak tanah kanel sibilik te basluma tesmestatike es de jose te bayak tanah kanel sibil asok tesmariae tahteklum belen ta estado judea ok peroAF ticita mahanel te leki nae té bayasiswaye ha yuro md跟 el aguayuk te basina wa kashe La Hora de la Cámara bajo al día, Cristo es. La llave Xvílin Jesús te alale, Sok la yikik bael ta templo ta Jerusalén yum bayakik ta stohol te cajual tike. Aitul mamal te a te Simeon Svíil, la spet te alale y la yal. Te horato cajual, otis tapasel te tutiwa los boné, junco otan chamón, hoon te awa'a te loné. Por que la kilisda si te tutiwa'a te koleltik agune, yun te alale aimesakuk inal te baayyan te klumetike. Kalal huyunik spasel spisil te tutiwa'yal ta mantal te diose, yun te a siftik bael te baasleum malik te ha te te klumna sarete. Kalal o'kla'cheyev havil ya vilal te heisuse, yikot bael ta'ilkin ta'herusalén yun te smestate. Kalal siftik bael te chinkerem heisuse, yi ta'herusalén te smestate maqsna ne te heil a. Kalal malas ta'ik te vasver sinateke, yikot bael te cha'hseltik bael ta'herusalén basleik del. Kalal, ta'ik se bal tok'al, ja'li kostaik ta'u templu, yakakak sok te maestro etikiyu'n te mantatea ite teke. Kalal ilochiyu'n te smestate te hichu'albochiyu'n te smes'eh. Kalal tu'u'n te hich la'bazbohtik te atate sok teho'one, VENO YAH TALKOT ANTIK YAH LEH TIKAT TU UN TE YAH LEH KONE MEJU UN MASHANAI TE YAZK ANYA KATELIN TE TU AYU UN TEH TATE ICHTE JESUS ELA SOYIN SUHTEL TAN NAZARET YANYAN YIPAL TAMUKU VESLEKILYO TAN TAS TOHOL DIOS SOK TAS TOHOL TEH EN TEH TIKAT TEH KUSHLEJAL TEH JESUS ELA TZI BABI LYU UN TE SAN LUKAS ELA AYSKINCE HABIL OCHENTA MUKUN REYATE TIBERIO CESAR AYTA GOBIERNO ILTA JUDEATE PILATO ERRORES AYTA GOBIERNO ILTA GALILEA AYTA STATAL SACERDOTE TEH ANASOK CAI FAS AS TIEMPO AKOPO NOCHEN DIOS TATAN TANKINAL TEHWAN TECHNICHAN MAMSAKARIA SE TEHWANE LAI ALBESKOP DIOS TEH EN TEH DIGTA TITIHA JORDAN SUCHTEZ AGO TANIG YOON TEAMULIKE SOK YAME AUNCHIHA YOON NICH LEAS PAS VELESH PERDONIUN DIOS TEAMULIKE AYTA ELSE IABIL KHILILIYON TEĞO ANE ISEI YASI SAI CHAP BEYA IGMES VETE KAHU ALTIKAI TOHMESHA HAMBEYI TASVAY AMBEYI TASVAY AMBEYI TASVAY AMBEYI TASVAY AMBEYI CHBUHAL TEVA LOMA TIKAI SOK AMBEYI PASHAL TEVA BUTA TIKAI TEHWANE RAIS TECHNIQUHAL TEH KUHAL TECHNIQUHAL TEH KUHAL TEASVAY EQUI NACHE A MEYII CHTOU TEZEL TEKURBA BEE TIKAI SOK AMBEYICH PACHER TEVANELA TEĞA SPECIAL KENTITIK YAMEYILTA-SITIK TETUIL-AI POLLELION TEDIOSEE Son malesco en testiabalchan etike Hich de gente etike la soco yictut y askaña pastik Temacha hay chalixcus paque Ayavey liccuk temacha ni mayuk yune Temacha hay tut yasue Yaskaña yavey temacha mayuk yune Te canto he maletik la soco yictut y askaña pastik Te hoti ke Te toge malya kanike Mame kashemuk shakani Tut yas kaña pastik te hoti te Mame ma cha cha por veik Sotik yu onta kaskalik Sok mame ma cha cha le veik smul Temacha mayuk dispa sohe Te yukes mea te atoholik te yaveleshe Te gente etike la soco yictut y mehaish te cristo te juane Pero te juane la yalta lambe Te hoon hanash yakavye shavichikha ta hanash Yante cristo emas tulanyatel yichos tukel ke te ho ne Amaya yavye shavichik te juane espiritu ee Sok ah, kichkoem te tutel machas Vichos palate Taskab te ayikarelo kes kapalela des tri hue Patil yas ke ochel te yawil despa ke Te juane la yavye shav te jesuse Hiccha kohtal te chule espiritu Tastohol te jesuse Chikan ta yirel hicte util te paloma Tukaya yod kop Tachul chante hiccha yaale Hiccha naate vinkushata kothane Ben saam kohtal agun Kalala ish trent havil ya vilala te jesuse Likta atel Nohel ta yotante chule espiritu ee Hilyu unte ukum hordane Yikot baile ta tan tank inal yu unte espiritu ee Quaren tak aal te ya sok aita ilel yotan yu unte puku hee Nima yuka ue te hicchi pal kaale Tapatil aavot wina Tak opone kyun te puku hee Hiccha alvot yu unte mehich te haach Niche anate dio se Alviate tonne tiktou a kahta hukta waa Sivabildas un dios temata waa huknash kushulik te hente tike Hayash kushu yinik yun spisil te tityalotas ti te dio se Iko chan baile ta halwit siun te puku hee Yikot chan baile ta holwit siun te puku hee Ynaba abegyil ta samulte valmilale te puku he layal Y acá vea esta cuenta especial de esa música y lealtad de Balminalé, porque hoy hay esta cuenta especial, hay un teme ya que han abatado, esta cuenta especial de la iglesia de Dios. Y a mil y lealtas un Dios, anasme a que han abatado, hasta hoy te cajo al de Dios, según él. Y a mil y lealtas un Dios, anasme a que han abatado, hasta hoy te cajo al de Dios. Y a mil y lealtas un Dios, anasme a que han abatado, hasta hoy te cajo al de Dios, hasta hoy te cajo al de Dios. Yaskanantayat, hichme maksho kaha gokta toon. Dukhichya ya leukte sundiyose, mamme shavilveyo otante kahvaldik dios sarune shchime. Yaskanantayat, hichme maksho kaha gokta toon. 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 Hichme maksho kaha gokta toon. Yaskanantayat, hichme maksho kaha gokta toon. Hichme maksho kaha gokta toon. Hichme maksho kaha gokta toon. Hyme maksho kaha gokta toon. Yaskanantas que challenge in Reiuk Poda. Och threenittayat, hichme maksho kaha gokta toon. Kaha gokta toon. Kaha gokta milepik. Kaha gokta. kernurhineat, hichme maksho kaha gokta toon. de mapahalukon soktes yan gente tike, de kayemikta eleke, soktes matzaamukyotanike, sokt majichikon te tutil te kanto jemalto, de hooneya komhweel, chaamelta semana, sokiak kabeat huntas lajunebal, te tutia tae shi. Pero te kanto jemalel, las nihan sbatas tojol dios, hichayal, dios kuhun pason perdon, desmulabilon ta tojole shi. Ya kalweyesh, te kanto jemalel, paswilishwael perdon yunate diosé. Yan te fadiseoé, ma pasot perdonztukel, porke temak jamukyayakswae, chin meyashkot, huet ta ochel te abarco te batoyol te hae, teme yash achohi kochelate saskila chayike. Magwan maestro, yunz pehe la kubala teotikishni kohtuka tahtik. Pero yo unte jahatia wale, yamishmachoho chela vi. Jacobo, Juan, la kubala teotikta ora. Yamishmachoha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Andrés de Gisinte Simónet. ¡Gracobo! ¡Grac Juan! ¡Grac Felipe! ¡Grac Bartolomé! Soy Mateo Soy Tomás Soy Jacobo de Snician Alfeo Soy Simón de Ayta Scuenta de Cananista Etique Soy Judas de Giz en Jacobo Soy Simón de Ayta Scuenta de Cananista Etique 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 Soy Sergén Alfeo Soy Scrip Mein Ami Soy Miquel Iku yl Unido y 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 ...y la yalbe kola y al dios yu un. Tati dios te yahu alat spisil te tutik ayeh... ...kola wal te wau o tig te huel tike. Bayala abyan yotanik te hente yun te seña milagro yun ticahu al tike. Bayala abyan yotanik te huel 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 tike, y nosotras, nosotras y nosotras, y nosotras nosotras a los animales y nosotras. ¿No? ¡Suscríbete al Señor! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al Señor! ¿Está bien? Ponte, chanvín y coné, fuerza y a chas va el cocol. Llame y con tamilel, pero llame y chacuchón tal, te llamo el cahal. Cada día enuncia se sienta en la siguiente día. Cada noche enuncia se repita hasta la noche. La socco de te gente te jesuzé. Macho y ascén sacleón, cacual y ascán y sacliat, pero acá en el bailel, La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo le digo a tu vientre, que te ofrezco un poco de agua, pero no te preocupes. Pero te ofrezco al agua, o te ofrezco a otra vez. Y te dejo a otra vez. Te voy a dejar un poco de agua, y te voy a dejar un poco de agua, y te voy a dejar un poco de agua. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te orato y asmootikish vahel ta Jerusalen, te me askootapahsel tahtoholah, de tut las sivahilel te antibo albanes tiki unte diose, yun yamesko a ekon entregal, yun te janlume tike, yame yiktinikon, sokyamesbolkoptaikon, sokyamestubutayikon, yamesmahikon, sokyamesmilonik, pero tayoshibalkal, yameschakushontal. Amke yasnate Jesus te esmilo ta Jerusalene, lichshan ta beel ta Jerusalen, pero temach atiksoynehik bael ta beele, lichhik ta avion zbuchzi otanik, yun yayalik te esh ojta re yunike. Problema, no en igneHello, no en igna rokousatikon, yun yayalik te esmilo ta até johil ta jente et nikEx uta yasjah jedi mys. Maestro, ¿cómo estás en la política de la UNED? Ya no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 y alta mandal de dios es melecte a tostic testo gemalti que un de cesare o malekuk de jesús se las naves lugar de matzamo que otanique de tuti bayali que la yalta lambe a vikon sezbuk de ta'kine macho slokol te te yawilik ae te tutiun te cesare abiaik y te tutiun te diose abiaik euk las taska alel te kin te kalal yasmilik te karnera yun te kin pascua e te jesús se las ticombael te pedro e sok te juane yun yas chapik te kine aish kaal te kotanuk ya hoi neshtagwe el yun te kin pascua e antes te yas chamone porque ya kalbeyes te mak ya hoi neshtagwe el yato te mekostayor ail te baay tamantal te diose y cha sakta skab te baso e ilayal bekola yal dios yun te yal el uva e dios kuuntik ya hoalat spisil te tutikaye kolawal te yawabotik te tutiakuch tike y cha sakta skab te baso e ilayal bekola yal dios yun te kukuntik ya hoalat spisil te tutikaye kolawal te wawabotik te wazte ya hoi tike ato hahti balul te yakak en regal tamilel ta kuenta ike pasulana ikme yun naoji balagunik te yal el uva to hahti chitxel te yastayipa te achtratee hahti chitxele te yayit shmalel ta kuenta ike yun te akkolelik te haeshe pero te orato te wawabotik te yayakon entregale unas yaslu tzok hweel soklibah mesae ol mesvah te wawabotik te makchayayakon entregale te hno pohele tike liksos ko beswajik te kukutul makchayawan ati e shakaman entregale te haeshe te makchayayik te kwenta takuolelikke ¿Qué es el Espíritu? 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 te digo la yig tascav soltaro etik de jesuse y la yig ikvael te vahtik vasna testat al sacerdote te soltaro etik la yig tinik ilas majik de jesuse Gracias. La Iglesia de Jesucristo 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 que se llama el templo chico el tao li tat Esta chiesa en la vida. Esta es tu, esta es tu. Este es tu. Y esta es tu. Este es tu. ¿Por qué te gustan? Si te gustan. Si te gustan. Si te gustan. Y esta en este 안녕. Tu acciones, Señoras de Dios. A estulgui nig te hoses viel te gichoh ya tel nun te huri o eti ke Haba bay te pilatoe ilaskame testivalul te jesuse Las koeste va kruse soklos spots ta sakhilpak I bayakhi lell te va hun put bilton kalal matoshlikate skaleelkucho otane No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.